Estamos de retorno, como siempre, le hacemos la invitación para que usted se comunique con nosotros. 7-20-50-222, participe del programa, damos lectura, las consultas, comentarios, en cuestión de minutos, nada más. Tenemos entrevistas y uno de nuestros invitados llegó de Chile, el otro llegó desde España, una reunión que se tuvo junto al vicepresidente del Estado. Vamos a conocer su lectura también a propósito del ámbito económico, la situación de la región y dentro de ello también esta visita, incluso en Europa. Voy a dar la más cordial bienvenida a Hugo Humberto Gutiérrez, parlamentario chileno. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, Aurela. Gracias por la invitación a tu programa. ¿Lo recibieron bien acá en Bolivia? Muy bien, siempre me has recibido muy bien en Bolivia. Nunca he tenido una queja. Bienvenido también a Diayala. Y Antón Gómez, parlamentario del Reino Varela de España, también bienvenido a Bolivia. Muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros. Bueno, quiero comenzar la entrevista precisamente a partir de esta reunión que ustedes subieron. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se está también analizando dentro de esta visita que tienen ustedes como parlamentarios? Empiezo con Hugo, por favor. Bueno, es una reunión que tiene como propósito expresar nuestro respaldo, nuestro apoyo, diríamos, irrestricto tanto al presidente Evo Morales como al vicepresidente García Linera en estas elecciones que ustedes tienen dentro de algunas semanas más. Creemos que el gobierno del presidente Morales ha sido un gobierno que ha permitido avance significativo, tanto dentro de su país como también ha sido una contención significativa para todo el retroceso que ha experimentado diversos países en la región. Un retroceso hacia un neoliberalismo, hacia un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con la banca privada internacional. Es decir, unas graves consecuencias que afectan, por supuesto, principalmente a nuestro pueblo. Y que en este sentido, bueno, gracias al gobierno que ustedes tienen, todos estos males que han recaído sobre nuestros países, algunos se están despercudiendo como lo que está ocurriendo con Argentina, que esperamos que las próximas elecciones sin duda tengan un resultado distinto y bueno, que el presidente que está actual quede de lado. Pero nosotros queremos demostrar y expresar nuestro agradecimiento a este gobierno. Hugo, precisamente dentro de esto que señalas, Bolivia está al margen con el modelo económico, precisamente de estos aspectos. Argentina es una situación muy crítica, más del 50% de inflación que va a tener este año. Brasil está en otro problema y esto condiciona. ¿Cómo ve precisamente el modelo económico que mantiene a Bolivia como líder en la región en cuanto al crecimiento económico? Yo creo que a veces estas cifras se desconocen en América Latina y el mundo. Yo creo que estos 12 años que ha tenido de crecimiento Bolivia, que es un crecimiento extraordinario. Si nosotros en Chile estamos dándonos con una vida en el pecho, que vamos a crecer a un 2%, cuando acá Bolivia está creciendo sobre un 4%. Eso demuestra la energía, las capacidades que ha demostrado este gobierno y su pueblo, porque acá, por supuesto, el pueblo boliviano ha tenido un rol fundamental, pero todo este crecimiento se dé en gran medida a las decisiones políticas que se han tomado fundamentalmente en relación a la recuperación y la utilización de sus recursos naturales recuperados para ponerlo en disposición del pueblo y su crecimiento. Perfecto. Quiero hacerle la consulta ahora a Antón. Y esto ya vinculado con la posición de España, la situación de Europa, América Latina y Bolivia en este contexto ya geopolítico. Pues lo decíamos hoy, lo comentábamos en la reunión, que evidentemente fue muy satisfactoria, porque no es baradí compartir experiencias con alguien como el vicepresidente García Linera, y comentábamos que Bolivia es un ejemplo. No solo es un actor importante ahora a nivel geopolítico regional, sino que es un actor relevante a nivel político mundial, de pasar de ser, digamos, un país que tenía ciertas limitaciones, ahora mismo hace política a nivel internacional. Y es un ejemplo, lo que hablaba hoy, de los factores fundamentales que tienen que ver con cuestiones que en España no estamos recolviendo bien, que son por una parte, pues, digamos, los avances sociales y por otra parte también el comprender la polinacionalidad y la pluralidad, digamos, de la cuestión nacional, aquí resuelta incluso por la vía constitucional con la declaración del Estado polinacional. Por lo tanto, bueno, Bolivia es un ejemplo y, bueno, creo que ahora mismo en Europa vamos a entrar probablemente en un momento económico complicado, de una posible recesión también, y, bueno, creo que en ese contexto es muy positivo, sobre todo para las fuerzas progresistas europeas, ver que en América Latina se vuelve a abrir la posibilidad de un ciclo progresista, bueno, en el que evidentemente pues estamos aquí para mostrar apoyo y que además nos parece especialmente interesante para avances sociales y democráticos en un mundo que tiene que ser más multilateral y más multipolar. Quiero referirme precisamente a esos aspectos, América Latina, Sudamérica como región ha visto como importante precisamente un nexo con Europa, con los países, sea a través de los organismos internacionales o sea a través precisamente de los países por lo que puede vincular a las mismas poblaciones, ¿no? Total, bueno, estos días estamos hablando y creo que aquí se habla mucho ya por fin y otra vez de la integración y de la coordinación entre países latinoamericanos, esperemos que a partir de la futura victoria del presidente Alberto Fernández, la consolidación también en Bolivia y otras buenas noticias que puedan llegar a América Latina se dé, pero para nosotros desde España como fuerzas progresistas es imprescindible que América Latina haya esa coordinación y que de alguna forma, bueno, en ese contexto multipolar en el que estamos entrando, en el que afortunadamente Estados Unidos deja tener esa hegemonía total, en el que aparecen actores diferentes en el tablero geopolítico, pues, bueno, Bolivia y los hermanos, los pueblos hermanos de América Latina se coordinen y seamos capaces de avanzar en ese sentido de democratización colectiva de un tablero que en los últimos años, bueno, pintaba bastante regresivo y poco democrático, ¿no? a nivel global. La verdad, un gusto para nosotros que estén de visita en Bolivia, conocer criterios distintos a veces del mismo país es otra la perspectiva que se tiene, ¿no? Y bueno, ahí están las posiciones y todo aquello. Yo quiero cerrar la entrevista con Hugo, porque Bolivia y Chile tienen algo pendiente, ¿no? Y están ahí, más allá de los gobiernos y la parte ejecutiva, es lo que nos vincula como pueblos. Bueno, nosotros tenemos temas pendientes más allá del que suele ponerse como centralidad, que es el tema de la recuperabilidad marítima de Bolivia. Es la integración latinoamericana. Es decir, yo creo que muchos problemas que hoy tenemos podrían resolverse si existiese generosidad política, voluntad política de avanzar hacia un continente más integrado, donde el mar chileno, entre comillas, fuese el mar también de Bolivia, y el agua de Bolivia también fuese el agua de Chile, esa riqueza compartida que lamentablemente nosotros mismos nos privamos por este concepto, un concepto de nacionalidad tan restringido que vienen los tiempos posteriores a superar las colonias, pero sin duda yo creo que hay que retomar una agenda una agenda de diálogo, una vía diplomática, de entendimiento, es indispensable, es necesario, pero es obvio que en un contexto de un gobierno de derecha chileno eso no es posible, sino es necesario recuperar también un gobierno progresista que permita avance significativo en la vía diplomática con Bolivia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Hugo, Anton, para despedirnos. Es importante tomar en cuenta precisamente el tema de la integración que hacía referencia también a través de los organismos internacionales, a través de los gobiernos, eso va a significar que primero ante todo los intereses de las personas, y que como ciudadanos puedan encontrar aquello que alguna vez hemos hablado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Algo que además en Europa, en América también, pero en el continente europeo tenemos vallas y muros construidas. Inmediatamente antes de entrar en la entrevista estábamos hablando precisamente de eso, de un debate que hubo en la Cámara, en el Congreso de los Diputados en España, al respecto de cómo estamos dejando morir, que es lo que estamos haciendo, a tantas y tantas personas en el Mediterráneo. Por lo tanto, sí, multilateralismo y nuestros pueblos unidos y un mundo sin esas fronteras que ahora hay. Bueno, ya no pausa, al retornar, hablamos de precisamente el calendario electoral. Ya volvemos.